Hola, hola. Bienvenidos al segundo capítulo del podcast de Restaurante Exitoso de Guayterio. Estamos aquí y es un día bastante interesante en el que tendremos una conversación con el invitado Diego de Tomás Averasturi. ¿Pronuncié eso bien? Sí, muy bien. Perfecto. Director de Averast consultores, un servicio de consultoría empresarial internacional con base en España. El señor Diego de Tomás cuenta con una amplia experiencia en dirección de negocios y ha ayudado a varios negocios alrededor del mundo a aumentar y a optimizar su facturación. Él también tiene un canal de YouTube llamado Averast consultores y técnicamente es nuestro competidor, pero su contenido es genial, así que vayan a verlo. Y bueno, lo mejor de Diego es que es una persona con los pies en la tierra, bastante agradable, sí, lo que es muy, muy importante. Y sin más que añadir, bueno, ¿cómo estás, señor Diego? Hola, Víctor. Después de esta presentación casi es mejor que no diga nada, porque todo lo que voy a hacer es empeorarlo. No, no, para nada, no se preocupe, usted es la estrella. Hay que presentarlo bien, porque si no, imagínese. Muchas gracias. Bueno, señor Diego, tengo varias preguntas para usted. Los temas de hoy van a ser las tendencias de restauración y hostelería en España, la dificultad de abrir un restaurante en España y el futuro de la restauración en España y algunas recomendaciones en cuanto al manejo de costos en general para los dueños de negocios, de restaurantes, de, bueno, todo tipo de negocios, porque según tengo entendido, su consultoría trabaja con todo lo que venga. Sí, sí, al final sí, fue un proceso accidental realmente, porque realmente nosotros lo que nos dedicamos, bueno, nosotros empezamos a dedicarnos a asesorar a hoteles realmente. Yo durante mucho tiempo trabajé en hoteles. Posteriormente me di cuenta que había más necesidad en el restaurante que en el hotel, porque al final la gente que tiene hoteles han estudiado para ello y al menos creen que lo están haciendo bien. No siempre es así, pero ellos sí lo creen y entonces tenía que discutir mucho. Y con propietarios de restaurante discuto menos. Sí, es más fácil. Llegamos a acuerdos de una manera más sencilla. Perfecto. Y sí que es verdad que cuando llega la pandemia cierran todos los restaurantes en España con este dichoso coronavirus y bueno, pues había que seguir comiendo. Los niños les da por comer todos los días. Buenísimo, sí, bueno para el negocio. Y entonces pues nos dedicamos a de todo, pues centro comerciales, un señor que tiene ovejas, una fábrica de atracciones de feria, en fin, hacemos un poco de todo. Lo estoy intentando ir soltando para volver a mis queridos restaurantes, pero me está gustando, no me deja. No, perfecto. Y qué historia tan interesante la suya de que vi por ahí en alguna parte, no me acuerdo dónde, que comenzó cargando maletas en un hotel o de asistente del mozo, algo así leí por ahí. Sí, sí, mozo de equipajes durante mucho tiempo. Y la verdad que, le voy a decir una cosa que ahora que no nos escucha nadie, yo creo que no he ganado tanto dinero como entonces, porque con las propinas he ganado mucho dinero. Buenísimo, buenísimo. Bueno, sí, no, así pasa a veces. Yo creo que yo también me divertí bastante con mi experiencia como cocinero. Fue bastante entretenido y de verdad que el mundo te atrapa. Te atrapa. Es muy duro, es muy duro. Sí. Y bueno, no, comencemos con las preguntas que tenían nuestra audiencia principalmente. Y quería preguntarle que si se está volviendo un poco más difícil emprender negocios en España, negocios de restauración, de hostelería y en general. Porque como hablábamos el otro día, estábamos discutiendo un poco acerca de las regulaciones que están cambiando y emprender como autónomo es cada vez más difícil y complejo en España. Entonces, háblame un poco más acerca de eso. Sí, está siendo cada vez más complicado. Es verdad que la regulación nos lo está poniendo muy complicado. Sobre todo el autónomo emprendedor, es decir, la persona que se genera su propio autoempleo, cada vez es más difícil, ¿no? Porque la regulación cada vez es mayor, los costos que nos solicitan cada vez es mayor. La regulación para un restaurante siempre es muy complicada. Y la verdad que cada vez está siendo un poco más difícil, ¿no? Es como, estamos en una época en la que hay que defender al trabajador, que es lógico que es así, pero que realmente quien proporciona el trabajo es el empleador, ¿no? El que arriesga su dinero y es el que al final es el que consigue que todo vaya fluyendo, ¿no? Ya sea el pequeño empresario con una o dos personas que le ayudan, como las grandes cadenas de restauración o cualquier otro tipo de negocio, ¿no? Al final yo creo que es muy necesario que se ayude al propietario y al emprendedor primero para que éste tenga la facilidad de dar trabajo, ¿no? Y ese es el problema, uno de los problemas que nos estamos encontrando en España y cada vez con mayor asiduidad. Bueno, uno pensaría que es difícil a veces que las personas que están a cargo de crear esas regulaciones estén más en contacto un poco más con la realidad y que creen como medidas acertadas con respecto a las regulaciones. Sí, pero bueno. Sobre todo cuando se imponen, ¿no? Porque al final es que tiene usted toda la razón. Quiero decir, si usted nunca ha emprendido, nunca ha sabido lo que es despertarse por la... Hace un tiempo me hacían una entrevista en la radio, ¿no? Y me preguntaban que cuál era la diferencia de cuando yo trabajaba para otras personas, como un empleado, ¿no? Como mozo de equipajes, ahora que lo hacía como mi propio jefe, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y se me ocurrió una idea que es que creo que es muy real para todos los que somos autónomos y es, yo me despierto con mucha facilidad por la noche. Cualquier cosa me despierta. Cuando trabajaba para otra persona, me despertaba, me daba la vuelta y me dormía. Ahora, hoy mismo, me desperté a las 3 y 20 porque hubo un ruido, me desperté y ya no duermes más porque empiezas a darle vueltas y qué voy a hacer con esto y esto cómo voy a hacer y esto cómo lo voy a pagar y cuánta gente puedo contratar y voy a ser capaz de... Entonces, es extremadamente complicado con ese tipo de... Y esa es la gran diferencia. Es decir, me hace mucha gracia, ¿no? Cuando dices, bueno, pero es que tú si tienes una empresa te vas a hacer rico. Y yo siempre contesto, hazlo tú. Sí, exacto. Inténtalo tú. Sí, no, y es como hablábamos un poco anteriormente que las personas no... Es como las mismas personas que ven YouTube y ven los videos y no saben qué está detrás de eso. Entonces, claro, alguien que sí emprende, sí sabe qué números hay que manejar y qué está mal, qué procesos hay que optimizar y todo lo demás. Y muchas veces la gente no es consciente de todo el trabajo que hay detrás. Por ejemplo, ahora que saca usted de YouTube, ¿no? Y lo que puede llegar a doler, para gente como nosotros, que estamos muy acostumbrados a esto, lo que puede llegar a doler es un mal comentario. No porque te haga... No porque te haga mala prensa, porque es que me da igual que hablen de mí y si es mal, pues mejor. O sea, que me da igual que hablen de mí, ¿no? Pero muchas veces hace poco hicimos un vídeo sobre traspasos y recibí un comentario, nada, ayer o antes de ayer, que decía, usted no ha hecho un traspaso en su vida. Es una estupidez, porque he hecho muchísimos traspasos durante todos estos años, ¿no? Claro. Pero dices tú, qué comentario tan gratuito y tan innecesario, ¿no? Al final le dije, contesto a todo el mundo y creo que le puse, pues en estos últimos nueve años, creo que alguno hemos hecho tanto de grandes empresas de millones de euros como de negocios de la esquina. Muchas gracias por su comentario y adiós. Claro, correcto. Pero es muy doloroso cuando estás horas y horas pensando qué voy a hacer, editando. Bueno, usted sabe lo que... Sí, sí, no, claro. Y cuando te estás dando de una manera gratuita, porque cualquiera que piense que nos hacemos ricos en YouTube también está equivocado. Sí, no todo el tiempo. Normalmente no, más bien. Diría que la mayoría no tiene éxito al principio y es como suerte. Hay mucha suerte en el proceso, para que te vaya bien. Bueno, y tener un canal que tenga un contenido muy bueno como el suyo. Claro. Muchas gracias, de verdad. Bueno, no, estamos compitiendo ahí. No me halago mucho porque... Bueno, competencia no vamos... ¿Cómo vamos a hacer competencia? En absoluto. Sí, exacto. En absoluto. Sería incapaz de competir con usted. Ah, bueno, perfecto. Mejor nos aliamos. Y aquí estamos. Eso es. También tenía aquí anotadas las preguntas que quería hacerle. Me decía en nuestras conversaciones previas que notaba que las personas tenían control total de sus finanzas, de las ganancias. Totalmente saben que está entrando hasta el decimosexto decimal. Decimosexto decimal, sí. Y que tiene un margen de beneficio tan pequeño. Es una bomba de relojería. Es uno de los negocios más difíciles que existen. Y si siempre ha sido así y siempre ha sido improvisar un problema, hoy por hoy, quien esté improvisando tiene que tener mucha suerte para que le vaya muy bien y seguramente no sabrá por qué le va tan bien. Pero en lo que nos espera el otoño que nos espera y en adelante, como la guerra ciega en Europa y en Ucrania y tal, hay mucha gente que lo va a pasar muy mal. Muy mal. O sea, improvisar en este negocio es muy difícil. De hecho, me he encontrado, creo que se lo comentaba en alguna de nuestras maravillosas conversaciones que hemos tenido antes que esta. Me encontraba con proyectos enormes que necesitaban del orden de 2 millones de dólares para empatar los costes de facturación anual. Y bueno, yo les decía que era una locura, que no lo iban a conseguir en la zona en la que estaban. Y eran grandísimos empresarios de la zona, pero no eran empresarios de restauración. Claro, claro. Y me decían, no, sí, sí, muy convencido. Nosotros somos grandes empresarios, pero no es lo mismo. Y a los meses pues te llaman corriendo, ¿no? Diego, ven como sea, que no entiendo qué está pasando. Y de hecho, yo estoy convencido que hay muchos restaurantes que han abierto, que han tenido éxito, que ha pasado un tiempo, han cerrado y yo creo que el dueño no se ha enterado de nada de lo que ha pasado. Y de hecho, seguramente habrá comentarios en la calle de decir, uy, pues ha cerrado no sé qué, joder, pues con lo bien que se comía. Claro. Claro. Sí, sí, es que no. No es que no tengan éxito. Hay restaurantes con mucho éxito que han tenido que cerrar. Por eso, precisamente. Porque conocen los ingresos hasta el último decimal, pero no conocen nada más. No conocen los gastos, no conocen su beneficio. Si no conoces eso, no sabes si es rentable, no sabes cuánto estás ganando y van como pollo sin cabeza. Sí, corriendo al azar por ahí, sí. Es por ahí. Otra cosa que quería preguntarle es que yo he notado que muchas veces las personas como que asocian el improvisar y el luchar y el sufrir al abrir un negocio con la cantidad de pasión que tienen para abrir el negocio. Exacto. Entonces, me parece muy importante como hacer la diferencia. ¿Qué cree usted? ¿Que los restaurantes que más sobreviven tienen más pasión o mejor gestión de recursos? ¿O quizás será la clave una combinación entre ambos? Porque la pasión es bastante importante también. Qué buena pregunta. La pasión es importantísima porque este trabajo primero te tiene que gustar, si no es imposible hacerlo. Es cierto. Y es absolutamente imposible tener éxito si no te gusta, porque nadie va a un restaurante donde la gente es antipática y no le atienden bien. Con lo cual, desde el primero hasta el último, tiene que estar realmente dedicado a ello y tiene que enamorarse de su trabajo. No es difícil enamorarse de un trabajo tan duro. Servir no le gusta a todo el mundo y al final somos servicio. Eso es correcto. Sin embargo, detrás de todo eso, había un anuncio aquí en España de neumáticos que decía que la potencia sin control no sirve para nada. Y al final es un poco lo mismo. Puedes tener mucha potencia, que es esas ganas de tirar para adelante. Puedes ser un Rafa Nadal de la vida, que ayer nos dio una lección lesionado ganando un partido con dolor y todo el mundo diciendo lo que se fuera y siguió. Pero detrás, Rafa Nadal ha entrenado muchísimo. Claro, correcto. Pues esto es lo mismo. Necesitamos detrás tener las bases fundamentales del control económico y del control de operaciones. No solo económico, sino el control de la sala, del control operativo, de absolutamente todo. Imagínese usted una cocina en la que no se sepan qué platos hay que servir. Un caos. Y vayan diciendo de cabeza intentando. Es imposible. Tienes que llevar un procedimiento, hay unas partidas en todo caso. Tienes que saber qué es lo que ha entrado antes, después. Qué es lo que ya ha salido a sala, qué es lo que no ha salido. Y ese procedimiento, que por cierto hay mucha gente que desconoce cómo hacer de manera correcta, es vital para una cocina, por ejemplo. Claro, correcto, sí. Entonces, efectivamente, ambas cosas son muy importantes y lo difícil es encontrar ese equilibrio. Porque es lo... Mira, hay una... Ay, qué lástima. Al final es que me encanta dibujar y enseñar, pero... Hay una curva muy curiosa que es... Imagínate una curva descendente, ¿no? Así. Entonces, cuando tú eres camarero, estás aquí, que es 100% operativo, ¿bien? Según vas aprendiendo, necesitas ir reduciendo el ser operativo, ¿vale? Para empezar a ser ejecutivo. Es decir, tienes que empezar a mandar, no haces cosas, ¿vale? No estás aquí arriba haciendo cosas, sino que estás aquí abajo porque estás mandando. Ese proceso es muy complicado de hacer, muy complicado. Claro. Porque como aquí no te sientes cómodo, porque no tienes ese control, intentas volver aquí otra vez, aquí arriba otra vez, ¿vale? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces un dueño que tendría que estar aquí, controlando el negocio, le ves aquí. Es el que más corre en la barra, es el que mejor cocina, es el que más... Pero es que aquí, toda esta parte de aquí, si no está esta base fundamentada... Entonces, a la gente le cuesta mucho pasar de ser operativo a ser ejecutivo. Primero, porque no tenemos formación. Claro, eso es lo principal. Y eso es una de las partes más importantes. Y eso ocurre mucho. Entonces, encrotar ese equilibrio es muy difícil. Sí. Muy, muy difícil. Porque la gente no quiere ser ejecutivo. Yo creo que, en realidad, el equilibrio lo tenemos nosotros. Porque, por ejemplo, yo disfruto mucho de cocinar. A mí me encanta cocinar. Yo soy cocinero de profesión y por ahí fue que comencé. Pero, en realidad, a mí siempre me gustó parte más de la gestión, de la administración y todo eso. Y, de hecho, yo iba a estudiar turismo, como estudió usted. Entonces, no me fui por ahí, pero lo hice independientemente. Y me encanta. Por eso fue que me convertí en asesor para restaurantes. Exactamente. Pero, Beto, le voy a decir una cosa. Usted, seguramente, vamos, no tengo ninguna duda de que es mucho mejor asesor que yo. Y le voy a decir por qué. No crea que es un halago. No, 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 no. Verá que todo, yo todo lo intento fundamental. ¿Vale? Ambos, seguramente, conocemos perfectamente el proceso para hacer más rentable un negocio. Y ambos, seguramente, conocemos cómo armar una cuenta de explotación lo suficientemente bien como para decirle a un cliente dónde está perdiendo rentabilidad y dónde va a ganar. Pero hay una grandísima diferencia entre usted y yo. Yo entro a una cocina y sé que lo que veo no está bien. Pero ya. Hasta ahí llega. Porque no soy cocinero. Claro, claro. Usted no. Usted tiene una ventaja competitiva maravillosa y que ojalá yo la tuviera. Y es que, además, puede asesorar perfectamente dentro de esa cocina. No solo a nivel operativo, que yo también lo podría hacer, sino a nivel ejecutivo. Esto no lo hagáis mejor así, esto se hace de esta manera, esto se cocina así. El arroz, para tenerlo listo, lo puedes enfriar a los 7 minutos, envasarlo al vacío, meterlo racionado y después le meter la salsa que quieras que va a ligar. Ese tipo de situaciones que yo he aprendido con el paso de los tiempos y me sé 3, usted se las sabe todas. Entonces, es verdad que aquellos cocineros que, además, conocen toda esa parte de control económico son muy buenos asesores. Y me cabe ninguna duda que es mucho mejor que yo, sin duda. Claro, no, pero ustedes también están, lo que pasa es que estamos en lados opuestos de la balanza. O sea, usted estaría más a cargo del frente del restaurante. Creo que me parecería así, porque tiene más experiencia en ese lado, pues, trato el servicio al cliente. En cambio, yo no, y a mí no me gusta para nada. Yo soy cocinero, estoy atrás, no me vean. Para nada. Sí, sí. Ve como al final nos tenemos que asociar de alguna manera. Sí, sí, correcto, sí. Sí, sí, no cabe duda, de verdad que no. También quería preguntarle, ah, bueno, claro, o sea, ¿cuáles serían sus consejos generales acerca de la gestión? De, por ejemplo, ¿cuál sería el problema que más nota en los restaurantes? Y, en general, ¿qué consejos podría dar para que las personas lo mejoren, pues, en general? Sin tener que pasar tanto por el sistema de aprendizaje, de que ir a la universidad y estudiar administración. Porque uno emprende un negocio y, en realidad, no es mentira que va uno a estudiar. Para nada. Pues, pues, mire, le voy a decir el primer problema que me encuentro siempre. Y es lo primero que un, creo que un emprendedor de cualquier tipo de negocio tiene que empezar a diferenciar. Hay dos diferencias, hay una diferencia fundamental entre estudiar el negocio desde el punto de vista de la rentabilidad y desde el punto de vista de la tesorería. Y eso que suena muy raro, con un ejemplo que va a entender muy sencillo. Si usted va a cualquier empresario que vaya a ser cliente suyo por primera vez y le pregunta, bueno, ¿cuánto ha ganado usted este mes? Para saber si tiene algo de control, ¿no? El otro día, muy gracioso, perdón, un KitKat, me decía un cliente que es de Chile. Me escribió desde Chile, oye, tengo un negocio, muy buen negocio, y me gustaría controlarlo, ¿no? Y le dije lo mismo, ¿no? Le pregunté cuánto había ganado y qué tenía controlado. Y la respuesta me encantó. Dice, no tengo absolutamente nada controlado. Pero va bien. Pues sí, creo que sí, pero no tengo nada. Entonces, porque al ejemplo que iba, ¿no? ¿Cuánto ha ganado usted? Y entonces te dice, pues mira, al principio del mes en el banco tenía 2.000 dólares. Y ahora tengo 3.000. Así que mi negocio ha ganado 1.000 dólares este mes. No, querido. No. Para saber lo que has ganado este mes, tienes que coger todos los ingresos, que se los sabe con 16 decimales, y empezar a restarle todos los gastos reales que has tenido ese mes para conseguir esos ingresos. Y no es tan complicado, no hay que ir a la universidad. Lo sabemos hacer todos. Pero es incómodo. Sí. Yo vivo de la incomodidad de la gente. Correcto. El 90% de los TPVs de... Bueno, el 100% de los TPVs de un restaurante hacen el 90% de mi trabajo. La diferencia es que ese trabajo lo tiene que hacer él, en lugar de hacerselo yo. Claro, correcto. Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender? Simplemente, ¿cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son mis gastos? Nosotros entendemos que un restaurante tiene 4 grupos de gasto. El coste de personal, el coste de alimentación y bebidas, el coste de varios, y el coste de suministros, agua, luz, gas, carbón, lo que sea. Bueno, pues coge esos gastos, esos 4 grupos de gasto y restaselos a los ingresos. Correcto. Tampoco es tan difícil tener controlado. Todos recibimos un ticket, una factura. Vete anotándolo. Yo estoy escribiendo un libro que se llama La libreta del hostelero. Pues coge esa libreta que tienes por ahí llena de la cocina y empieza a apuntar todo lo que te gastas ese mes. En personal, en compras de comida y bebida, en materia prima, en todo lo que sean varios, alquileres, el afilador, el gestor, el asesor, todo este tipo de gastos. Y después pon cuánto te pasan en luz, en agua, restaselo a los ingresos y eso es lo que gana tu restaurante. No lo que pone en la cuenta del banco, porque lo que pone en la cuenta del banco será si has pagado o no al personal, si has pagado o no al proveedor o si has pagado la luz o todavía no la has pagado. Y no hay que ir a la universidad para aprender eso. Eso es correcto, sí. Pero es incómodo. Es incómodo, sí. Es fastidioso. Y hay que ser constantes. Es muy fastidioso aprender Excel, imagínense. Aprender Excel, aprenderse las fórmulas, hacer las cajitas y todo lo demás, eso es muy fastidioso. Pero si quieres un negocio exitoso, eso es lo que hay que hacer. Claro, y hay que ser constante. Bastante. Y una de las cosas que dejamos de ser es constante. No porque el dueño deje de preocuparse, no creo que sea ese, sino que es que tiene muchos fuegos que apagar. Entonces al final le brindamos la oportunidad muchas veces, al menos desde nuestra consultoría, de decirle, oye, te lo gestiono yo. Claro, claro. Te cobro esto al mes y yo me encargo de gestionártelo. Te voy dando resultados, te voy contando cómo vamos, te digo lo que tienes que hacer para intentar ser más rentable. Y si me haces caso, pues a lo mejor ganas un poco más de dinero. Y si no, pues es tu problema. Claro, sí, eso es correcto. Y lo peor es que hay veces que la gente piensa que uno puede hacer magia, como que, ah, te contrató a ti y tú me vas a decir como que qué tengo que hacer exactamente con pasos detallados de 1.5, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. Lo digo con mucha tranquilidad. Yo no sé llenar un restaurante. Claro, claro. No sé cómo meterme en un restaurante. Marketing es un problema. Ahora, a partir de ahí te lo controlo yo. Claro. Que me entre gente por la puerta me parece magia. Y te diré más, si yo supiese cómo llenar un restaurante lo ponía yo. Claro, claro. Para qué más. Y luego sí que es verdad que la gente, y me he encontrado con mucho consultor, nuestro negocio está un poco prostituido por mucha gente, mucho cocinero que no sabe de números, por ejemplo. No quiero que nadie os ofenda, pero mucho cocinero que no sabe de números y está como asesor de restaurantes y asesorarás muy bien en la comida y el concepto gastronómico será mucho mejor que el que yo sería capaz de poner. Claro, claro. En mi vida. Pero luego la otra pata es muy importante, ¿no? Claro. Y nuestro negocio está muy prostituido y muchas veces la gente considera que con aprender una fórmula, yo tengo gente, yo doy cursos de formación, de gestión completa de restauración, ¿no? Y hay mucha gente que se apunta que no son empresarios de restauración, que no son cocineros, ¿no? Y cuando les pregunto, bueno, ¿y a qué te dedico? Y alguno dice, no, yo es que estoy aquí para ver. Y alguno sí te dice, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser asesor de restaurante, ¿no? Claro, claro. Y me parece fenomenal y además les cuento todo lo que sé. Porque primero hay que ser constante y la gente no lo es. Y segundo, aprenderse cuatro fórmulas como usted decía, el uno, el dos, el tres y el cuatro. Sirve a veces y otras veces no te funciona. Y cuando el cliente no te hace caso, ¿qué haces? Y cuando el jefe de cocina decide que no te manda las facturas para que no sepas cuánto ha gastado, ¿cómo lo haces? Y cuando el coste de alimentación y bebidas está por encima de lo que debería estar, los escandallos están bien, el almacén está bien. Entonces, ¿qué haces? Correcto. Quiero decir que nuestro trabajo es muy callado, es muy tranquilo. No entramos como un elefante a una cacharrería porque sería un error. Pero tampoco es fácil, coño. Por eso goblamos. Es fácil, claro, exacto. Yo creo que encontrar un asesor, las personas piensan que, por ejemplo, usted puede tener todas las respuestas o que yo tenga todas las respuestas y así no es. Yo creo que tendrías que ir a un restaurante. ¿Ah? ¿Cómo? Que sabemos a quién preguntar. Exacto, exacto. Porque uno sabe, ¿no? Que deben haber mínimo tres asesorías. Una de marketing, una de gestión y uno del chef ejecutivo que se encargue de crear el concepto. Y todo lo demás es marcha, viento en popa. Pero la gente no entiende eso. La gente no quiere pagar el diseñador, quieren hacer las cosas. Es que es un gasto. Sí, sí. No, hombre, el diseñador no. El diseñador yo tengo un primo que es que me... Ah, correcto, correcto. Siempre, siempre sale alguien perdiendo. Bueno, con tal y no sea yo, esa es la otra, ¿no? Mejor tú que yo, ¿no? Sí, exacto. Ah, bueno, me mencionaba el otro día que de los distintos restaurantes hay un error que se repite bastante. Que es que están llenos de, a veces, de reportes y métricas y papelitos y todo lo demás. Y que no sirven para nada en realidad. Y yo me imagino que te entregarán a veces papeles gigantes. Como que aquí tienes todos los datos que necesitas. Y tú necesitas como, no sé, lo puedes contar con la mano. Entonces, sí, sí. ¿Cuáles son los números, por ejemplo, esa era la pregunta, ¿no? En los que los emprendedores y dueños de negocios deberían enfocarse más. Eso es vital. Deberían de dejar de mirar a los ingresos. A lo que yo me refería con la conversación del otro día, que nos hacía mucha gracia a los dos, porque los dos entendíamos que era así. Es que muchas veces, cuando empiezas a trabajar con un negocio, la persona te dice, no, pues yo lo tengo muy controlado. Bueno, pues enséñame todo lo que tienes. Y realmente tiene un control. Yo he visto informes de 44 hojas, de ratios, 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 y todos de lo mismo. De ingresos. Pero de gastos, absolutamente nada. Y si nadie revisa eso. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que es muy desagradable cuando a alguien le tienes que decir, ¿sabes qué pasa? Que es que esto no sirve para nada. Sí, claro. Que llevas toda tu vida haciendo esto, que está muy bien, pero que sirve para lo que sirve. Claro. Entonces, hay que tener en cuenta que de esos cuatro grupos de gastos que hablábamos, de personal, alimentación y bebidas, varios y suministros, hay veces que hay cosas sobre las que sí podemos actuar. Pero hay otras sobre las que prácticamente no podemos hacer nada. Y me voy a salir un poco de la restauración para entender, explicarlo mejor con un ejemplo de un hotel. Cuando yo voy a alojarme a un hotel y lo reservo a través de Booking, Booking es una página de reservas a nivel mundial, no sé si vosotros la conocéis. Sí, perfecto. Yo voy a reservar a través de Booking, pero imagínate que yo voy a empezar a trabajar con un hotel. Y antes de empezar a trabajar con el hotel, lo primero que hago es meterme en Booking para saber qué es lo que dice la gente de ese hotel y qué valoraciones tiene el hotel. Si la valoración es mala en limpieza, no me preocupa. Si las opiniones son malas en restauración, en comida, en simpatía, me da igual. Eso no tiene ningún problema. Claro. Si las opiniones son malas en cuanto a la ubicación, tenemos un gran problema. Claro. Porque yo no puedo coger el hotel y llevármelo al otro lado. Correcto. Pues eso mismo nos ocurre en restauración. Hay cosas sobre las que no podemos hacer nada. Normalmente el grupo de varios es un grupo sobre el que no podemos trabajar. Porque al final tenemos la deuda bancaria, vete tú al banco a decirle que no le vas a pagar. Sí. Tenemos el alquiler, intenta negociar con el dueño del alquiler, a lo mejor lo consigues, pero no es lo habitual. Tienes el gestor, el asesor, sí, puedes cambiar de asesor, pero ahí no hay dinero. Bien. Ahí no podemos cambiar prácticamente nada. En suministros, agua, luz, gas, carbón, gasoil, tiene el coste que tiene cada vez más caro, por cierto. Tampoco podemos hacer mucho más. Es verdad que hay mucho dinero, pero no podemos hacer mucho. Y luego tenemos los dos grupos de gasto, que además son los más potentes. Es el coste personal y el coste de alimentación y bebidas, de materia prima, en el que sí podemos actuar. En el de personal, hasta cierta medida, porque tampoco puedes reducir tanto el personal como para tener por debajo de lo necesario para la calidad que quieres dar, porque eso lo que va a hacer es que la gente no vaya si no están bien atendidos. Pero bueno, es verdad que es el coste, al menos en España es el coste más elevado que tenemos dentro de lo que es un restaurante. Y luego tienes el coste de alimentación y bebidas, es decir, la compra de materia prima y su relación con los ingresos. De tal manera que tenemos el margen de explotación y ese margen de explotación es el que luego paga todos los demás gastos. Ese es el grupo de gastos sobre el que podemos trabajar. Y es muy sencillo, mucho más sencillo de lo que la gente piensa. El problema es cuando pongo los precios mirando así el viento a ver para dónde va o que esto es lo que está haciendo mi vecino. Claro. Y no le meto un poquito de cabeza, de control, de números y de corazón, pero corazón al final. Los números me dicen que este plato hay que venderlo en tanto, pero ¿esto tiene sentido o no? Claro. Pues este plato nadie me lo va a comprar a este precio. Bueno, pues lo bajo, pierdo un poquito de margen, ya ganaré por otro lado, miro la medida de carta, ingeniería de menú. Claro. Mucha teoría, pero que luego en la práctica es muy buena. Sí, no. Entonces, centrarnos ¿dónde? Básicamente en aquello que, en la ley de Pareto, es decir, aquellos gastos o aquellos grupos de gasto que tienen el 80% de los costes, que es el coste de personal y el coste de alimentación y bebidas. Y donde más podemos trabajar es en el coste de alimentación y bebidas. Correcto, correcto. Bueno, no, a mí me parece que en realidad hay demasiados dueños de restaurantes que lo que están es confundidos en general, que de verdad no saben qué área optimizar y después uno va como asesor y les dice, no, esto es un desastre, yo aquí no me meto porque es demasiado. Hay veces que es demasiado, que las personas no tienen ni siquiera el sentido común, como que pensar como que las cosas se hacen así, se limpia después de que se cocina y si se acaba algo lo compras y anotas lo que pagaste y cosas así. Hay veces que no tiene solución el problema. El problema es el dueño. La verdad es que es ese tipo de gente que te contrata para que le digas eso. Primero que nuestro trabajo es muy difícil porque nosotros somos personas también y empatizamos mucho. De hecho, yo creo que este negocio de asesor es mucho de empatizar, mucho de confesor, mucho de... a mí mis clientes me llaman para contarme cosas que no tienen nada que ver. Oye, Diego, ¿tienes cinco minutos? Sí. Tengo un problema con mi hijo, que resulta que no sé qué, tal, tal, tal. Y tú, pues, charlas con él porque al final son amigos, ¿no? Claro. Entonces, no se dan cuenta que para nosotros es muy difícil decirle que su niño es feo. A nadie le gusta decirle, oye, es que tu niño es feo. Sí, sí, exacto. Y el problema es que hay muchos dueños de restaurantes o de negocios, no hablemos solo de restaurantes, que te contratan para que les digas qué es lo que se está haciendo mal y cuando se los dices, se enfadan contigo. Ajá, claro. ¡Ah! Pero, claro, ¿cómo me puedes estar diciendo que, pues, hazlo tú? Bueno, sí, mira, perdón. Y yo de lo que te estoy diciendo es que esto no lo estoy haciendo bien, que estoy que hacerlo de esta manera o qué tal, ¿no? Y entonces, al final, es verdad que esa lucha... Por eso yo decía un poco de la dolos hotel. Porque esa lucha era incansable. Entonces, cuando ibas a un jefe de recepción que, en teoría, ha estudiado turismo, que lleva mucho tiempo en recepción y le dices que lo que está haciendo no es correcto y que tiene que hacer un estudio de no sé qué y te lo empieza a discutir. O no lo hace directamente y cosas así. Es como, ¿qué necesidad tengo de estar invirtiendo mi tiempo en esto? Que no lo estoy invirtiendo, lo estoy perdiendo, ¿no? Claro. Entonces, sí que es verdad que hay veces que ocurre. Pero luego también es verdad que hay veces en las que, y te habrá pasado, que nos encontramos con ese tipo de perfil de cliente y luego es el más agradecido. Cuando pasan dos, tres meses y empieza a haber resultados en su bolsillo. Porque una de las cosas que hay que hacer entender al cliente es que primero es la rentabilidad fácil y después se notará en el bolsillo. Eso es correcto. Pero no se lo notará inmediatamente, ¿no? Y eso es algo que no acaban de entender tampoco. No, no, para nada. ¿Y cuánto tiempo vas a tener resultados? Pues depende más de ti que de mí. Claro, claro. Yo tengo lo que hay que hacer y lo que podamos hacer, ¿no? Sí, no, y hay veces que es muy cómico que las personas, es una cosa que es demasiado lógica, como que tú tienes dinero, ¿verdad? Abres un negocio, inviertes tu dinero en el negocio y las personas esperan que sea así. Que ya todo lo que entre es mío y ya no hay nada, no queda nada para el negocio y uno se queda como que, ¿cómo? ¿Qué clase de matemática te enseñaron? Es como, mmm. Sí, pero eso, eso, mira, me pasaba con un cliente hace un tiempo, él era cocinero y era el dueño del negocio. Uff. Y entonces me decía al principio, ¿no? Las primeras semanas, luego ya sabía que no me lo podía decir porque yo me enfadaba. Pero él decía, Diego, hoy hemos ganado 900 dólares. Y yo decía, no, habrás ganado entre 90 y 180. Claro. 900 dólares lo que has ingresado. Y es que ganaste algo. Y es que ganaste. Sí, exacto. Claro. Luego están las cosas que hacen mucha gracia, ¿no? Cuando a la gente le va muy mal el negocio, porque no van, en lugar de admitir que es porque no son simpáticos, o porque el concepto del negocio no es correcto, o la ubicación no es adecuada, o porque los precios no están bien, o porque la relación calidad-precio no es buena, o porque él es antipático, o su persona es antipático, echan siempre balones fuera, ¿no? Que yo lo entiendo, seguramente yo en mi empresa hago lo mismo. Y de repente dicen, no, pero lo que vamos a hacer a partir de ahora es que todos los jueves y todos los viernes vamos a poner un grupo de música. Y yo dices, mira, me parece muy bien, vamos a atraer gente. Siempre que entiendas que el beneficio se lo va a llevar el grupo de música. Claro, claro. O les hago la cuenta al contrario, mira, si tú le pagas 200 euros por día al grupo de música, 200 dólares por día al grupo de música, pues cuando factures 2.000 ese día habrás ganado lo suficiente como para pagar al grupo de música. Claro, si no, no vale la pena. Bueno, claro, no, es que si tienes un 10% de rentabilidad y tienes unos ingresos de 2.000 dólares, pues el beneficio son 200 euros y es lo que te cuesta el grupo de música. Claro, correcto. Bueno, señor Diego, eso es todo por ahora. De verdad que muchas gracias por toda la sabiduría que comparte con nosotros. Y espero que podamos tenerlo de nuevo por acá en algún momento. Bueno, a nuestro público les digo que definitivamente dense una vuelta por el canal de YouTube del señor Diego, que está genial. Y también verifiquen su página web porque tiene cursos de información que definitivamente serán muy útiles para que mejoren la gestión de sus restaurantes. Víctor, muchísimas gracias por todo. De verdad te lo agradezco muchísimo. Gracias a todos por el interés mostrado en escucharme a mis batallitas y disculpa que te he hecho esperar. No, no, no pasa nada, no se preocupe. Te he hecho esperar y te pido disculpas que hemos tenido problemas hoy. Y de verdad que me encantaría volver cuando tú quieras. Sabes que vuelvo a casa, así que tú me llamas cuando tú quieras. Sí, sí, claro que sí, claro que sí, no pasa nada. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, amigo. Chao. Gracias. 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 Gracias.